Maki y Juan Soler Al final a los rumores y en una entrevista para Suelta la Sopa, comentó que su separación nada tiene que ver con terceras personas, incluso comentó que no se crean ese tipo de cosas, la verdad no, me parece de muy mal gusto. Lo desmiento rotundamente, no es verdad, no crean esas cosas. Solo el tiempo nos dará la razón. La actriz señaló que la información es falsa, pues la supuesta fuente en la que sustentó que hubo una infidelidad, seguro ni existe. Una amiga, no hay ni fotos, ¿qué amiga? Aparte hablan de Juan cosas que no, Juan es un hombre serio, ni siquiera es de que Juan es un ojo alegre y le tiran la onda. Maki se mostró tranquila y al parecer, Juan Soler también lo está, pues reveló que habló con él sobre la supuesta infidelidad que no reaccione, le dijo, que generalmente escriben esas cosas para que uno reaccione y la semana que viene van a inventar otra cosa y otra. Solo el tiempo nos dará la razón, nosotros siempre hemos sido honestos. ¿Crees que realmente no exista ninguna infidelidad o solo quiere tapar el ojo al macho? Fuentes, la neta, noticias y mundo hispánico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!